Que España es un problema lo sabemos desde la generación del 98, pero aún no lo hemos resuelto. Cambian las caras, no la trama del esperpento. El monarca huye por presuntos delitos de los que su hijo se beneficiaría. Los socialistas se niegan a preguntarnos por la monarquía, por si decimos república. Los jueces gritan vivas al rey, al que tendrán que juzgar si no lo impide su inviolabilidad. Y el líder de la oposición dice que al soberano le votamos, pero a los comunistas del gobierno no. Aquí se considera más legítima una institución hereditaria restaurada por un dictador que un gobierno de las urnas. Por poner urnas te apalean. La justicia absuelve a los responsables de Bankia y libera a Rato. La kitchen apunta al presidente M. Rajoy, ese barbas del que usted me habla. María no sé fuerte, esto no es la fina la fiscalía, le diría Fernández Díaz, su primer violín. El PSOE también afina y nombra fiscal general a su propia ministra. Sus socios de gobierno que venían a regenerar el país se lo tienen que comer. El problema de España no tiene solución porque España es el problema. Tampoco valen las rupturas que cambian de amo pero mantienen el collar. Habría que refundarla. Ahora carne cruda diario, solo, si tú nos ayudas.